Hace justo un año se abrían de par en par las puertas de la esperanza. Su cara siempre es un nuevo amanecer para los macarenos. Todo cobró sentido meses más tarde de aquella visita al hospital. El Señor fue a bendecir el dolor y a dejar sembrada la semilla de la esperanza que siempre florece. Solo ella, en el centro de todo, a la espera de nuestras angustias e incertidumbres para convertirlas en confianza en un Dios que nunca defrauda. Claro que hubo comida de hermandad, diferente y solidaria. Se celebró en cada mesa de hogar necesitado del barrio y de cada hermano golpeado por esta crisis. El Señor y la Virgen y los hermanos es lo único necesario para celebrar una cuaresma en espíritu y verdad. Una cuaresma como camino y no meta. Una cuaresma que nos lleva al gozo del tercer día, al encuentro con nuestra esperanza y la verdad que nos sostiene. Hermano, al final de todos los senderos, por muy oscuros que parezcan, siempre nos aguarda ella, nuestra esperanza. Hermano, al final de todos los senderos, por muy oscuros que se danithmнее. Y el Señor y la CM